¡Bajate el auto, bajate el auto, bajate el auto! ¡Bajate el auto, bajate el auto! Está grabada la patente, igual, Capo. ¡Bajala, ayúdame! ¡Toma tu arma, Capo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Estás bien, Franco! ¡A vos! ¿También? ¿Las ojas? ¿Las ojas? ¡Ajá! ¡A! ¡A! ¡Tres cuarenta! ¡Toma la mano! Sí, ahorita. ¿Cuál color era? ¿Cantiago? ¿Cantiago? Sí. Gracias.